La jurista cubana Yamila González Ferrer resultó electa en el marco de la 22ª reunión de los Estados Partes de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como miembro del Comité de Supervisión del Instrumento para un periodo de tres años. La vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la candidata más votada en estas elecciones, recibió la felicitación del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien calificó este resultado como un reconocimiento a la defensa de los derechos de la mujer en nuestro país. Los miembros del Buró Político, el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bohué, también se sumaron a la felicitación a la doctora Yamila González, quien se ganó el respeto y la admiración dentro y fuera de Cuba por su labor como miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Código de las Familias. Estas fueron las declaraciones de la doctora Yamila González Ferrer, al conocer que con 143 votos resultó electa miembro del Comité... ...que en todo nuestro país realizan muchísimos esfuerzos por el avance de las mujeres y las niñas en un contexto de dificultades económicas provocadas por el bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país. Ratifico mi compromiso de continuar trabajando incansablemente en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y aportar al Comité en todo lo que sea necesario para que estos objetivos sean cumplidos.